Amigos que tal como siempre es un gusto y bienvenidos a este canal y les comento que la peyote 2008 fue lanzada hace más de 10 años y que para este 2023 recibe una muy buena actualización en temas de diseño equipamiento y se convierte en la sv de entrada de la marca peyote esta actualización de la peyote 2008 ya se encuentra en venta en brasil como modelo 2023 y próximamente va a llegar a todos los mercados de américa latina donde se venda la marca peyote bastante bien porque todas las sv están bastante caras y sigue siendo esta peyote 2008 un vehículo bastante actual ahora con mejor nivel de equipamiento así que amigos bienvenidos a este canal y hablemos de lo que trae y de lo que tiene esta peyote 2008 2023 y comenzamos hablando de los cambios estéticos que tiene esta peyote 2008 para el próximo año y empezando a que se le suma un nuevo color de carrocería que es el gris artenense y colores ya disponibles que son gris grafito blanco nagre rojo rubí y negro plata todo esto como lo dije antes en combinación bitono desde la versión style que es la más económica de la gama contará con rines de aleación de 16 pulgadas en negro parrilla también en color negro brillante los faros son oscurecidos y las luces diurnas en tecnología led se le sumará control crucero y luces traseras también en tecnología led oscurecidas con un replanteamiento interior totalmente diferente la gama de esta peyote 2008 sigue conformada por dos niveles de equipamiento más que la versión felín y la versión sport desde la versión felín agrega barras longitudinales en color gris aluchado parrilla delantera cromada y protectores para los paragolpes estos últimos también con el mismo color de las barras longitudinales en el interior de esta peyote 2008 no hay cambios en el diseño pero si cambian algunos materiales y tendrá un revestimiento exclusivo en la plancha de abordo y en los paneles de las puertas los asientos en esta versión exhiben nuevos tapizados y además en la consola central recibe un nuevo tratamiento bastante similar en la plancha de instrumentos en la versión más cara que se denomina sport se extingue porque tendrá unas llantas de 16 pulgadas con un nuevo diseño en terminación oscura y además se destaca que esta misma versión tendrá una parrilla en negro brillante en la parte frontal ópticas con máscara negra y un nuevo emblema THP en el portón trasero que hace referencia al motor que es el más potente de la gama dentro de esta misma versión se entregan algunos accesorios diferentes como encendido automático de luces sensor de lluvia y el sistema grip control que permite adaptar el funcionamiento del vehículo en diferentes terrenos siempre teniendo la tracción en el eje delantero esta SUV en ninguna versión se vende con tracción a las cuatro ruedas el nivel de equipamiento en esta actualización está bastante bien y todos los peyote 2008 mantienen una correcta dotación que incluye climatizador visona dirección eléctrica computadora de abordo control de velocidad crucero techo panorámico en las versiones más caras central multimedia con una pantalla de 7 pulgadas 6 bolsas de aire faros antiniebla delanteros y control de tracción y de estabilidad esto último en las versiones más caras es una pena que el control de estabilidad no esté en la versión de entrada a nivel mecánico por menos en el mercado de brasil y para muchos países se ofrece el motor 1.6 litros normalmente aspirado con 16 válvulas doble árbol de leva exactamente el mismo motor que utiliza el 208 que entrega 115 caballos y 152 newton metro de torque este motor se une a una transmisión manual de sólo 5 velocidades o una automática de 6 cambios la otra opción de motor por menos para el mercado de brasil es el motor 1.6 litros thp quiere decir que es un motor turbo que genera 165 caballos y un torque de 240 newton metro a las 1400 vueltas a este motor turbo se le une una transmisión automática de 6 velocidades como única opción este peyote 2008 con este motor turbo se convierte en una de las sube más potentes del segmento junto a su hermana la citroen c4 cactus que prácticamente comparten la misma mecánica así que amigos si usted está pensando en comprar una sube de estos precios le recomiendo que se espera que llegue esta actualización que estará disponible en el mercado de américa latina y será una de las sube más económicas que se puedan comprar así que amigos muchas gracias por ver este canal y por favor dale like suscríbanse y compartan este vídeo porque la idea es hacer una comunidad que guste los autos y saber qué carro comprar y si usted ha tenido algún producto de la marca peyote o de citroen por favor cuénteme todas sus historias ahí en los comentarios porque eso es de vital importancia para futuros compradores también por favor ingresen a comparamotors.com descarguen esta aplicación que está en plataforma android donde todos los días encontrarán noticias del mundo motor así que amigos mil gracias cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!